La tarde de este domingo, un empresario resultó lesionado luego de un asalto en el hotel de Gran Turismo, ubicado en el número 500 de Paseo de la Reforma. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde en la zona de Ballet Parking. Los huéspedes salían para abordar su vehículo cuando fueron sorprendidos por varios sujetos para quitarle sus relojes. Uno de ellos, identificado como Carlos Rivas de 35 años, proveniente de Guerrero, fue golpeado en la cabeza. Recibió un disparo en la pierna izquierda al intentar oponerse al robo. Testigos afirmaron que los agresores huyeron en una camioneta de color blanco. Al lugar acudieron peritos para buscar evidencias. El empresario tuvo que ser trasladado a un hospital privado. Se reporta fuera de peligro. En el perímetro del hotel se desplegó un operativo para localizar el vehículo de los delincuentes. Horas más tarde, la Procuraduría Capitalina informó con un comunicado que se inició la averiguación previa por el delito de robo y lesiones. Hasta el momento sigue la búsqueda de los responsables con el apoyo de las cámaras de vigilancia en la zona. Proyecto 40.